A veces me pregunto, ¿cómo predicaría Jesús si viviera nuestro tiempo? No me refiero a si volviera, sino si viviera en esta época, es decir, si su primera llegada, esa que sucedió en la humildad del pesebre, aconteciera en nuestros días. Como quien dice, si Jesús tuviera que explicarnos aquello del reino de Dios por primera vez, ¿con qué palabras lo haría? ¿Qué comparaciones utilizaría? Quizás Jesús tomaría algunos de los elementos que nos resultan familiares hoy y que indudablemente no existían o no eran comunes en otra época. ¿Hablaría Jesús de aviones o de teléfonos celulares? ¿Tomaría comparaciones de los submarinos? ¿Mostraría, a través de una comparación, la extensión de la maldad, comparándola, por ejemplo, con el tráfico de armas o con las redes del narcotráfico? Pero, es muy especulativo, no lo sabemos, ¿qué utilizaría Jesús en nuestra época? Lo que sí sabemos es que en su época, utilizó comparaciones muy sencillas, propias de una cultura agraria, propias también del mundo de los pobres. Entonces, esas comparaciones no son un estudio sobre el reino de Dios, eso no es lo que hace Jesús. Jesús no hace una presentación sistemática, como cuando un gobernante se reúne con su gabinete de ministros y les presenta una estrategia paso por paso. Las comparaciones de Jesús, más bien nos ayudan a acercarnos a escenas, facetas, dimensiones, momentos, de eso que Él está predicando y que se llama, Dios llega a reinar, Dios viene a reinar. Porque el reino de Dios consiste en eso precisamente. Reino de Dios es que Dios viene a reinar, en eso consiste. O sea que estas parábolas no son la descripción de un mundo paralelo, estas parábolas no son una especie de fantasía o de utopía o de proyecto o programa de gobierno. Estas parábolas responden de un modo dinámico, sencillo, comprensible, narrativo, cómo llega Dios a reinar. Y por eso, por ejemplo, hoy, en el ejemplo, en el caso de Mateo capítulo 13, lo que nos presenta Jesús es que en una fase de esa llegada de Dios a reinar, tenemos que entender que sucede lo mismo que cuando los pescadores recogen lo que cae en las redes y ahí cae de todo. Jesús no está diciendo que eso es todo el reino de Dios, simplemente nos está diciendo que en el proceso, que en el camino de llegar a reinar, en la manera como Dios viene a reinar en nuestra historia y en nuestra vida, hay una fase en la cual las cosas son bastante ambiguas, son bastante confusas, porque es muy difícil decir por anticipado qué sirve y qué no sirve. Y yo creo que esto es interesante, porque tal vez esa cesta confusa de peces es lo que uno ha recogido en la vida y uno mismo tiene dificultades para decir en dónde, en qué partes de la vida Dios realmente ha reinado y en cuáles no. Pero Cristo quita esa angustia de nuestros corazones y nos invita a avanzar en el camino porque ya llegará la hora de tirar lo que no sirve y de conservar lo que sí sirve. Imágenes sencillas, fotos, fotos de la llegada de Dios a reinar.